¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo que muchos me habíais pedido y es el vídeo de todas mis sazones que tengo hasta el momento porque seguramente de aquí en tiempo tenga más o no, no lo sé pero bueno, os voy a enseñar todas las sazones que tengo ahora, ¿vale? que no son pocas, tengo 22 sazones y media os voy a dejar un plano general de todas y ahora os explicaré esto de la media bueno, aquí están todas mis sazones, no os preocupéis porque os las voy a enseñar en detalle quizás el vídeo se hace un poco largo, pero bueno, si os interesan las sazones, pues no pasa nada si el vídeo es largo, así estaréis más entretenidas, entretenidos y entretenides ¿vale? nada, aquí las tengo todas puestas para que veáis cuántas tengo ¿vale? por si me lo preguntáis, tengo 22 y media luego os explicaré el porqué de la media, ¿vale? porque tiene sentido pero así dicho así, pues parece un poco raro pero sí, tengo 22 sazones y media bueno, pues eso ¿por qué tengo 22 sazones y media? bien, pues voy a empezar a enseñaroslas y a contaros un poco sobre cada una, ¿vale? si me acuerdo de cómo la he conseguido porque hay algunas que no me acuerdo y otras me las ha regalado mi novio pues eso, os voy a explicar un poco de cada una así rápido para que el vídeo no se haga muy tostón esta, que es una sakura, es la culpable de la media, ¿vale? ¿por qué? pues porque no es una azone realmente es decir, el cuerpo sí que es pure nemo, ¿vale? que es el de las azone pero es una lica, ¿vale? esta venía con un cuerpo de lica, la cabeza es de lica originalmente era una lica, pero le he puesto cuerpo de azone y la tengo con las azone, pues porque es prácticamente lo mismo pero es eso, no es 100% azone por eso esta es medio azone y esta sakura, este no es un vestido original este es de aliexpress, ¿vale? venía con el vestido de uno de los openings os dejo aquí una foto de cómo es la compré por ebay y me costó, no me costó muy cara creo que me costó 70 euros pero ahora está mucho más cara, o sea, me costó más barata que una azone más cara que una lica normal, obviamente porque sakura pero más barata que una azone siguiente, que si no será muy largo esta esta es la primera azone que tuve, ¿vale? y la verdad es que al principio no me atraían las azones pero una amiga que se llama Vanessa al principio de conocerla en las casas y todo, siempre llevaba azones y decía, ay, pues son muy monas y al final pues acabé cayendo y esta fue la primera creo que este año hará dos años que la tengo o tres incluso tres años tengo la review de esta muñeca, de hecho si me acuerdo voy a dejar los links de todas las reviews aquí abajo si me acuerdo si no tenéis listas de reproducción y si no he olvidado de meter ningún vídeo de las reviews las tenéis todas allí sinceramente no me acuerdo cuál fue la segunda azone que tuve no me acuerdo cuál fue la segunda azone que tuve así que os voy a enseñar la hermana gemela de la que os acabo de enseñar que es esta, ¿vale? y esta, bueno, es que en realidad el cuerpo de esta porque os estoy enseñando con la ropa original todas, ¿vale? esta es la ropa que venía con ella esta es la ropa que venía con ella lo que pasa que les he intercambiado el cuerpo porque esta llevaba esta ropa y viceversa entonces las bragas de esta las lleva esta y esto os lo comenté en la review de la sazone no sé si lo veis desde aquí pero en las bragas pone malla ¿vale? y un gatito dibujado ¿lo veis? y aunque estas braguitas las suele llevar la otra realmente venían con esta huepa pero como la otra es la mimada de todas mis azones pues le pongo siempre lo mejor ¿vale? luego tengo esta que se llama Jill por un videojuego que le gusta a mi novio porque me la regaló él y le dije venga dime un nombre y le puse Jill esta es una de mis favoritas ¿vale? me encanta o sea esta cara es genial es una aica ¿vale? las otras dos que os he enseñado son mallas creo sí y esta es una aica ya os digo que cada zone tiene un personaje o sea cada cara por así decirlo cada screening es un personaje y este es aica esta me la regaló mi novio para mi cumpleaños y la verdad es que es una de mis favoritas me parece súper bonita todas las que os voy a enseñar van con su ropa original aunque a algunas les falten prendas porque van con abrigos y todo algunas pues van con su ropa original a no ser que diga lo contrario cuando os la enseñe luego tengo esta gata que no estoy segura si me la compró mi novio o me la compré yo no me acuerdo hace mucho pero esta fue una de las primeras que tuve y la verdad es que me gusta mucho lo único que no me gusta es como el flequillo que es como muy despeluchado pero bueno esta me parece súper mona súper bonita tengo bastantes gatas ya lo iréis viendo y nada a esta el peinado se lo realice pero ya se le están deshaciendo las gomas otra vez y eso luego tengo esta otra gata que es tan bonita o sea miradla los colores flipa ¿sabes? me gusta mucho esta me parece súper mona y también me enamoré de ella cuando la vi y la verdad es que no sé qué molde es este ni el otro si puedo os voy a ir dejando quién es cada muñeca aquí escrito ¿vale? pues para que si os interesa alguna pues podáis buscarla luego tengo esta que esta sí que sé quién es esta es una yuzuja esta sí que me la ha llegado mi novio para unas navidades creo un cumpleaños hace un par de años y este personaje me parece súper bonito tiene como me da la sensación que tiene una cara así como más adulta no sé es muy guay luego tengo esta gata que por favor o sea esta es una de mis favoritas esta no es de Dolce Moe porque bueno es un modelo que no es muy nuevo y por Ebay rondaba los 300 euros o así y era en plan no lo pienso gastar esto lo nazón o sea ni de broma y por a mí a mí un día la encontré de segunda mano y ahora os explicaré esto y por 100 y poco euros y viene de Japón y por qué os hago así con lo de segunda mano pues porque en Japón lo de segunda mano suele estar nuevo y ya os digo venía con todos los plásticos y todo no sé qué era lo que era de segunda mano pero bueno me costó súper barata y estoy súper contenta con ella la verdad porque esta cuando solo tenía Amaya la primera zona que tuve ya la había visto o sea la estoy grande hace como 3 años y no había forma de encontrarla y cuando la encontré fue o lo tomas o lo dejas y lo tomé sigamos con las gatas esta desde el momento en el que estoy grabando el vídeo hace muy poco que la tengo ups se me ha despeinado un poco y me la regaló mi novio para nuestro aniversario y mi novio dice que escogió esta porque se parece a mí y la verdad es que sí porque tenemos el mismo peinado el mismo color de ojos el mismo tono de piel casi y me hace mucha gracia y podríamos decir que esta es como mi mini yo azone y me parece muy mona esta azone de esta no hay review aún en el canal no no he hecho review muy mal la tengo que hacer pero esta la tengo desde hace poco y eso en la review os voy a explicar un poco esta azone porque no es una azone normal por así decirlo esta es otro regalo de aniversario de mi novio esta azone es genial o sea es como así darks es una azone de Halloween bueno en la review lo explico y la verdad es que me parece súper bonita o sea el vestido es que es la ropa la ropa de azone es alucinante y esta también es una de mis favoritas con los que yo creo que todas son mis favoritas no podría elegir una esta esta también la tengo desde hace bastante poco y la verdad es que me gusta mucho cuando la vi fue en plan que bonita o sea los colores todo la necesitaba y la cara que tiene esta este personaje en concreto me parece súper mona y nada la tenía que tener en mi colección y esta brujita me la compré el mismo día que aquella vale esta bueno la vi y estuve pensando si comprarla o no y en el tiempo que lo pensaba a Dolce Moe ya se le agotó y fue en plan no y el chico de Dolce Moe me dijo que le llegarían más y en cuanto le llegaron pues la compré y aquí está mi amigo Vanessa tiene la otra la que es no darks vale y bueno pues eso cada una tiene una y así podemos quedar para hacer las fotos luego tengo esta vale que me parece súper mona es como es una enfermera vale no es una monja a diferencia de lo que muchos creen es una enfermera y la compré en el Dolly Festival del 2019 del año pasado creo que sí y estaba con el cuerpo nuevo de todas las que os he enseñado hasta ahora estas llevan el cuerpo nuevo pero ya os digo a estas se lo cambié a estas dos también porque venían con el viejo pero les puse el nuevo y esta venía con el cuerpo nuevo esta también viene con el cuerpo nuevo todas las demás vienen con el antiguo vale y la verdad es que el cuerpo nuevo y el cuerpo viejo tienen cosas buenas y malas cosas malas de los dos cuerpos del cuerpo viejo la movilidad o sea tiene mucha menos movilidad pero se sujeta mejor de pie o sea este cuerpo si lo pones de pie es muy probable que haga la muñeca y se vaya para atrás pero tiene mucha más movilidad o sea que ambos cuerpos tienen cosas buenas y malas y ya está esta es la compañera de la que os acabo de enseñar esta la compré esta estaba carísima por internet y a Haru el chico de Dolce Moe me avisó creo o fue Vanessa o los dos bueno no sé me avisaron de que alguien de Estados Unidos vendía esta vale muy barata pero entonces descubrí cuando me llegó o sea la pedí y todo le pedí la chica muy maja cuando me llegó descubrí porque era tan barata y es porque no lleva su cuerpo original el cuerpo original de esta también es el nuevo pero lleva un medazón normal pero más pequeño vale no es el robusto es el pequeño pero la verdad es que me da igual porque ya os digo cada cuerpo tiene su parte buena y su parte mala y ya está no sé si esto lo especifica la chica en el anuncio la verdad es que no me acuerdo pero bueno que no me importa lo importante es pues la muñeca y la ropa y la verdad es que estas dos me encantan porque está la kawaii y la darks y o sea son súper bonitas bueno ya estamos acabando esta me encanta vale se la vi a mi amiga Vanessa precisamente es que os digo Vanessa tiene azones también que las empecé a conocer por ella y esta es súper bonita y ella la tiene y cuando la vi fue en plan qué bonita pero Dolce Moe la tenía súper agotada y cuando la vi fue otro o lo tomas o lo dejas y como veis la tomé esta es una coron vale y esta es súper bonita aparte de que me encanta el estilo de ropa y tal la carita que tiene es súper mona el color de pelo o sea la calidad que tiene la sazone en el pelo es bueno la calidad de la sazone en general es súper buena luego tengo esta que a la pobre no le hago mucho caso pero es que es muy chula y la tengo siempre ahí en la vitrina y la verdad es que me gusta mucho esta hace bastante ya que la tengo y nada sin más me gustó cuando la vi no la he visto en fotos de nada ni de nadie ni en ningún sitio no sé si es una zona muy popular o no pero bueno ahora os voy a enseñar dos que realmente me quiero deshacer de ella de hecho están a la venta no sé si por Instagram o no las tengo pero las puse a la venta porque es que no les hago caso y me sabe mal tenerlas y no hacerles caso y nada si las queréis pues me contactáis por Instagram y os las vendo estas dos a ver sí que me gustan y me parecen bonitas pero como habéis visto todas mis azone son de ropas o gatos o góticas o con estilos muy determinados y a mí las azone sin plan casual me gustan pero no están hechas para mí y me da mucha pena tenerlas en la vitrina pero bueno estas van con el cuerpo nuevo ¿vale? bueno me quedan cinco ¿vale? solo para enseñaros esta esta cuando la vi esta sí que era más cara esta pero es que valía mucho la pena va con otra parte del kimono pero lo tengo guardado porque lo puedes poner las dos y esta me encanta o sea esta va con el cuerpo antiguo también lo que pasa que es nueva y nada cuando la vi con el kimono este y tal fue en plan eh la quiero y nada aquí está luego tengo estas dos que os las enseñé en la última review de azones y nada como las enseñé hace poco tampoco me voy a explayar mucho más y finalmente tengo estas dos Lil Fairy estas son pequeñitas son tamaño tengo entendido 1-12 ¿vale? y son muy monas al principio no me gustaban pero les fui cogiendo el gusto mal para mí porque ahora me gustan más tipos de muñeca y mal lo guay de estas es que ya de por sí te vienen con un montón de manos y son muy muy monas y muy posables y muy llevables estas sí que te las puedes llevar donde sea para hacerles fotos bueno pues estas son todas mis sazones cuando empecé a coleccionarlas dije lo típico solo una y ya está pero pero no es mentira ¿vale? o sea nunca digáis una y ya está porque al final pues no y nada cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios por si me preguntáis donde las he comprado pues el 90% son de Dolus Moe ¿vale? os dejo la página aquí abajo también porque es lo que digo siempre es una página de mi país de aquí de España y me ahorro aduanas y está muy bien de precio y sé que es una tienda de confianza entonces siempre compro allí de todas las que os he enseñado no sé si a Dolus Moe le quedan o qué lo podéis mirar y si no pues suerte por ebay y por internet las Azone son unas muñecas que a mí me gustan mucho porque a mí me gusta mucho el anime y todo y las Azone y las Dolphy Dream son muñecas que me encantan y las Pulli también las otras ya no tanto pero estas tres yo diría que son mis muñecas favoritas las que más colecciono además es que las Azone son muy coleccionables porque son pequeñas y te caben pues fácilmente en una vitrina que es donde yo las tengo y nada si queréis introduciros en el mundo de las Azone estaré encantada de resolver vuestras dudas nos vemos en el próximo vídeo adiós